Este es Siloé Ciri, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero y la Avedoría Ciudadana Santiago de Cali, la Avedoría Ciudadana de Siloé y el Comité por el Buen Nombre de Siloé. En medio de la flora, la fauna, acá cerca a la ciudad de Santiago de Cali, tenemos la Granja Escuela Miravalle, la cual otra vez está en riesgo. Hoy estamos a julio 10 de 2017 y otra vez en riesgo está esta gran finca que es patrimonio de nuestros niños de Siloé, ya que el arzobispo trató de escribir la famosa nueva junta directiva con la cual pretende apoderarse de esta finca o trasladarla de la Fundación Nuestra Señora Chinguera a la Arquidiocius de Cali. Lo más duro de esto es que las señoras ricas del Egenio Río Paila, que hacen parte de la Fundación y que tienen dos cupos de la Fundación Nuestra Señora Chinguera, pareciera que hoy están de acuerdo con el arzobispo y si ellas están de acuerdo harían mayoría en la Fundación Nuestra Señora Chinguera y este bien y el oasis pasarían a la Arquidiocius de Santiago de Cali. Esto es una cosa grave, por ese motivo el comité, por el buen nombre de Siloé, la Avebría Ciudadana, la Fundación Biodiversidad y los padres de familia que llevan los niños a la guardería infantil y que los traen aquí también a la Escuela Miravalle, están recogiendo firmas para mandarle a las señoras, porque de todas maneras, así ellas firmen ilegalmente no hayan cambiado a uno de los miembros, el miembro por la comunidad que fue sacado ilegalmente y hasta que eso no se solucione, sigue siendo ilegal la escritura de la nueva Junta Directiva de la Fundación Nuestra Señora Chinguera. Y por eso estamos alertando pues a estas señoras, se les va a mandar un memorial y se les va a mandar también acompañada de muchas firmas de los padres de familia que tienen los niños acá, porque esto es un patrimonio de los niños de Siloé. Si la Fundación Nuestra Señora Chinguera es la dueña de estos activos, realmente se han conseguido esa nombre de nuestros niños de Siloé y esa es una pelea jurídica que hay que dar, porque de todas maneras, no se consiguen los recursos a través de las fundaciones porque bajan del cielo, sino porque es que hay una posibilidad con los niños de nuestra comunidad y por eso se está defendiendo esto. Entonces tratamos de la comunidad de llegar a un acuerdo amistoso, convencer a las señoras del ingenio Río Paila para que ellas sopecen bien el traslado de esta propiedad y la finca El Oasis hacia la Arquidiocese de Anteagua de Cali, porque sería nefasto para nuestros niños que todos los días vienen aquí de lunes a viernes de siete y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, los traen en buses, en chivas y aquí disfrutan del sonido de estos pájaros que ustedes escuchan aquí, disfrutan de la comida natural que se produce aquí mismo en estas 90 hectáreas. Entonces aquí estamos dando la pelea y el arzobispo posiblemente si logra convencer a estas señoras pues les será más fácil trasladar estos bienes a la Arquidiocese. Al trasladar estos bienes a la Arquidiocese, automáticamente el arzobispo podrá hacer lo que le dé la gana con esta construcción que la han hecho los padres españoles, especialmente el padre Sebastián y la hermana Salta, con un grupo de colaboradores que vivían en la comunidad que históricamente han estado al lado de él y esta finca pasaría pues a la Arquidiocese y la Arquidiocese la destinaría para lo que ellos quieren. En este momento ya parece que se ha desechado lo de la Casa de la Paz con las FARC o con el LN porque parece que los insurgentes como que no han estado de acuerdo porque hay una pelea acá desde los niños de Siloé, según dice la comunidad, pero de todas maneras él le podría dar otro uso, un uso diferente a estas haciendas, que está en la Miravalle y en el fondo es el oasis. Esto es patrimonio de nuestros niños de Siloé, no es realmente de la Fundación Nuestra Señora de Chinguera ni de la Arquidiocese. Esto le pertenece a nuestros niños porque a través de nuestros niños es que se han conseguido todos los recursos, las donaciones para que realmente se pueda conseguir todo este espacio en lo que es la finca Miravalle. También es muy triste porque el bienestar familiar le ha quitado los cupos, le quiere quitar, realmente quiere zafarse de esto porque uno posiblemente pensaría que hay presiones y posiblemente hay presiones de la Arquidiocese, posiblemente no podemos aseverar eso para que le quiten los cupos y poder debilitar a la administradora que es la Madre Santa. Con artimañas, hay una pelea jurídica con artimañas y con cosas que no son tan claras técnicamente, argumentaron varios puntos supuestamente negativos hablando de que aquí no se atienden bien los niños cuando esto es una maravilla, estos niños cambian ese ambiente difícil de 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante en Siloé por cambiar en más o menos unos 40 metros o 50 o 100 metros cuadrados de espacio público por habitante en este espacio. Entonces, se cae de peso todo lo que planteen en contra de este hermoso espacio que mantiene la Madre Santa con sus colaboradores. Entonces, le recordamos a las señoras de Ingenio Río Paila, esa fundación de esos cañeros que nosotros vamos a estar en pie de lucha y que por respeto a ellas y esperando que ellas no estuvieran de parte del arzobispo, pues no hemos querido denunciarlas ni hacer mingas ni caminatas en contra de ellas, pero si nos va a tocar hacerlas desde los padres de familia, desde aquí, desde la comunidad de Siloé, pues lo iremos a hacer porque les recordaremos que este es un patrimonio de los niños de Siloé.